Como no sabía si tenía o no coronavirus, busqué en internet distintas opciones y encontré la aplicación del Gobierno del Estado, que es una aplicación muy buena porque haces una videollamada a distancia con un doctor, y así fue como me enteré que sí me dio coronavirus, pero con la orientación de los médicos supe qué hacer y qué no hacer para mantener segura a mi familia. Creo que si todos aprovechamos esas opciones que nos da el Gobierno del Estado, vamos a salir mucho más rápido de esta y en poco tiempo. Unidos para seguir cambiando. Segundo informe de resultados.